Belta Burke y Susie Gertz en Una promesa a Caroline. Toma. ¿Te sientes mejor? Sí, fue solo un pequeño malestar, es todo. Se trata de Caroline, ¿no es así? ¿Qué logró? ¿Mortificarte de nuevo? No. ¿Puedes decirme la verdad, Ebra? Así es. ¿Qué quiere saber a qué hora nació para hacer su carta astral? He sido muy paciente al respecto. Y no he dicho palabra, pero si vas a venir aquí para mentir. Mamá. Mamá, ¿qué hice? ¿Me consideras ciega o qué? ¿Crees que no he captado tu forma de mirarme? Kate te ha lavado el cerebro. No. Ah, entonces crees que soy una bruja. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué hablas sobre Caroline y cuándo nació y todo eso? Y no me digas que es porque Kate quiere practicar astrología. De acuerdo, eso no es así, pero tampoco es lo que piensas. Es solo curiosidad por lo de Caroline. Claro, solo curiosidad. Así es. Era mi hermana menor, tengo derecho a saber sobre ella. Siempre ha habido una especie de tabú al respecto. No debemos hablar sobre ella y no tenemos fotografías de ella en ninguna parte. Caroline, ¿quieres esto frente a la ventana? Sí, está bien. Estamos hablando sobre Caroline. ¿Y sabes por qué? Porque lo que sucedió fue una cosa muy, muy terrible. Y es mejor dejarlo en el pasado. Solo tenías tres años. Tú no sabes cuánto sufrimos por esa niña. Solo sabes lo que Kate te ha estado diciendo durante todos estos años. Y yo, yo ya no lo permitiré. Como tampoco el que vengas y me veas así. Yo te veo igual que antes. Solo deseo que todo esté bien aquí por un momento. Quiero poder hablar sobre Caroline. Y quiero pensar en ella sin sentirme tan culpable que... desearía poder estar con ella. ¿A qué diablos te refieres con eso? Fue un accidente. Ella se cayó de la cama. Vamos, calma. Lamento haberte gritado, pero... ya sabes cómo nos afecta esto. Solo penas. Yo solo quiero poder hablar de ella. Y quiero también recordarla siempre sin... sin sufrir pesadillas.